Pero la tenemos a Ana Rossefer, buenas tardes, también la quiero, bueno, ahí la había a Fernanda Iglesias. La teníamos por varios temas a Ana Rossefer, ahora te vamos a contar. Vamos a hablar también de lo que contó Milita Bora en el programa de Fernanda Iglesias, donde habló de Daniel Osvaldo, donde habló que Daniel Osvaldo fue muy violento con ella. Y vamos a hablar porque Ana Rossefer fue abogada de Jimena Barón cuando fue la separación. Pero ya que la tenemos, la tenemos a Ana. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ana, ¿escuchaste el himno, la versión de La Mona? Sí, la escuché y bueno, obviamente es emocionante. Vos tenés el himno delante tuyo y yo creo que todos le buscamos la solemnidad y nos emocionamos frente al himno. Ahora bien, profanar los símbolos patrios, la palabra profanación, que después... Claro, que en definitiva sería lo que hoy por hoy tendríamos que interpretar si no se puede modificar, interpretar o de qué manera se puede tomar la palabra profanación. Hoy por hoy, profanar un símbolo patrio, llámese desde la bandera hasta el himno, el escudo nacional, es un delito. Ahora bien, tendríamos que encontrar qué reacción jurídica o qué sentencia judicial pudiera salir frente a una denuncia de semejante calibre. Porque no sabemos cómo va a opinar un juez. Puede ser que un juez considere que una versión tergiversada... ¿Puede haber algún ciudadano que se sienta ofendido por esto y decir, para mí están tocando un símbolo patrio y puede hacer una denuncia contra la mona? Bueno, vos sabés que hoy la gente hace denuncias, no te digo por cualquier cosa, pero se siente molesto y lo primero que hace... No, yo no diría por cualquier cosa porque cada uno tiene dentro suyo qué es lo que lo lleva o no a hacer un reclamo frente a la justicia. Pero en principio general es la profanación de un símbolo patrio. Ahora bien, si la justicia interpreta que la versión artística o la modificación de la... Porque acá no está modificando la letra, simplemente la música interpreta que modificar la música, el ritmo, es una profanación. Bueno, obviamente llegará a la Corte Suprema quien será en definitiva quien lo determine. Pero la de Charlie no... Yo, como lo estoy escuchando... Sí, sí, Marce. No, si con la de Charlie hubo críticas, hubo denuncias, ¿te acuerdas? Sí, crítica hubo, no sé si denuncia judicial. Pero sí denuncia, denuncia sería la palabra. ¿Te acordás, Ana, o no? Pero no quedó, quedó en la nada. Quedó en la nada. Sí, claro, me acuerdo. Quedó en la nada. O sea, de ninguna manera nadie fue sancionado por haber hecho una versión diferente. Claro. Por eso, yo entiendo que la palabra profanar conlleva otro montón de interpretaciones. No creo que darle una versión rítmica diferente, eso es mi opinión. Yo sé que vamos a hablar bastante de lo que es la libertad de prensa y la libertad de opinión. Pero en líneas generales, mi opinión es que esta versión de la mona no profana el himno nacional argentino. Por eso, ¿y qué sería profanar el himno? Yo no sé si estás capacitada a lo mejor para saberlo, porque no tenés por qué. Pero digo, ¿qué sería profanar el himno? Cambiarle la letra, cambiar la melodía. O a lo mejor, te pregunto, si este video hubiese sido grabado a lo mejor desnudo, por darte una idea. Digo, algo que realmente higuiera la sensibilidad de los ciudadanos. ¿Qué sería profanarlo? Coincido que la interpretación de profanar va por ese lado, desde cantarlo desnudo o tergiversar o cambiar la letra en alguna de sus estrofas. Entonces, eso implicaría profanar. Yo creo que cambiarle la versión musical, esta es mi opinión, no implicaría ningún delito. ¿Y bailarlo, Ana? No, no es un caso por el estilo. Muy buena pregunta. ¿Bailarlo? No, lo hemos visto bailar. Lo hemos visto bailar. Lo hemos visto bailarlo. Lo que pasa es que siempre dentro del marco de lo que se interpreta por respeto. Yo creo que, si no me equivoco, en una apertura, o sea, no quiero meter la pata, pero creo que en una apertura de un programa de televisión, se abrió precisamente el programa bailando. Ana, vos viste que si lo baila Julio Boca está bien, cosa que me parece maravilloso por otra parte, Julio Boca bailando el himno y si lo baila la Mona Jiménez es como que es una falta de respeto viste que la cultura para mucha gente es todo lo que es smoking, gala, teatro colón ballet y música clásica la bailanta no es cultura estamos como un género menor pero ahí nos estamos equivocando creo que todos los géneros musicales implican cultura para un país porque tienen que ver precisamente con no solamente nuestra ideología nuestra forma de ser nuestra forma de vivir y si no que lo llevamos al mundo entero yo no creo que el género musical pueda desvalorizarse al extremo de decir esto es cultural y lo otro no lo es Fernanda no, el tema es así el himno nacional y la música está digamos en un decreto como tiene que ser abordado pero solo para actos oficiales o sea si vos después lo usás en otro lado no pasa nada incluso cuando fue lo de Charlie García la persona que lo denunció no quería que se difunda por radio la justicia lo consideró inocente a Charlie García y el tema se siguió difundiendo lo que no se puede hacer es en un acto oficial poner la versión de la mona claro pero si en un colegio por ejemplo perfecto no no en actos oficiales pareciera que no depende es un acto oficial y en la cancha en un colegio no se si es considerado acto oficial por eso Ana en un colegio por ejemplo vamos a suponer que hoy hubiese sido sin pandemia y que ayer hubiesen festejado el día de la independencia y hubiesen pasado el himno de la mona digo es un acto oficial eso o se les dice acto oficial a los que están hechos por el gobierno no para mí es un acto oficial porque en definitiva se está haciendo conmemorando una fecha patria así que en definitiva es en función del evento o sea no es de hecho está que el himno antes nosotros lo cantábamos solamente en eventos que tuvieran que ver con fechas patrias hoy por hoy incluso a las 12 de la noche en muchas en la radio emisoras radiales en todas es por ley canta el himno por eso pero fuera es obligatorio en un colegio fuera de un acto oficial pasan la versión de charlie garcía en la mayoría pasan la de charlie garcía porque es la más amena porque aparte si que se yo porque las radios sobre todo las radios de rock y ahora van a empezar a pasar esta y ahora van a empezar a pasar esta hoy mismo ya a las 12 de la noche en todas las radios van a pasar la de la mona si Ana lo importante es no faltar el respeto a nuestros símbolos patrios esa es la clave claro si Maxi no le quería preguntar a Ana porque no sé si ustedes recordaran hay una versión de Mercedes Sosa que cambia el final del himno que dice o juremos con gloria vivir porque muchos dicen bueno el himno tiene una cosa muy necrofílica muy de la muerte en esa frase final que pasaría si alguien cambiara algo más del himno porque digo vos decís con gloria vivir el sentido es mucho más yo diría interesante o constructivo más a favor de la vida que pasaría si alguien lo cambiara con gloria vivir ¿ que y la la es el Gracias. 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 Bueno, repetimos, es el Teatro General San Martín, de Libertador General San Martín de Córdoba, vacío, en plena pandemia, digamos, un trabajo impecable, ¿no? El de Charlie García, ¿recuerdan a alguien qué año fue? Sí, alguien. Los 90. Los 90, pero no sé si 90. Hace un montón que lo estrenó y ya había polémica. ¿Lo recordamos? ¿Recordamos el himno de Charlie García? A ver, está como una excusa como para poner el himno en este día tan patrio que estamos festejando. Es hermoso. Hermoso. Hermosísimo. El himno es hermoso. En todas las versiones se emociona. Sí, sí. Es emocionante en todas las versiones. Es divino. Es emocionante. No sé si tiene que ver con la fecha patria, con lo que estamos viviendo como país, con lo que está pasando en el mundo, pero realmente es emocionante escuchar nuestro himno en todas sus versiones, la de Vicente López y Plan, es también espectacular, no hay que negarlo. Estas dos versiones, la de Charlie y la de La Mona, que son tan diferentes, las dos por igual son profundamente emotivas. Claro, pero también yo estoy acordándome que cuando los estrenó Charlie... Y una cosa. José, y también me parece... Sí, dale, venís. Que la de La Mona aparece en un momento muy particular, que estamos todos con el ánimo, un poco... Es una situación particular la de la pandemia. Y escuchar el himno en cuarteto, que te levanta el ánimo, me parece que es un momento re particular para esa versión. A mí me encanta. Y si algún juez lo encontrar ofensivo, no se está metiendo con La Mona, se está metiendo con un género que nos alegra, que nos representa. No hay falta de respeto en el género. Claro, porque aparte cuando se hizo el himno, no existían estos géneros, no existía el rock, no existía el cuarteto, no existía... Entonces, yo creo que si hoy habría que componer un himno, es muy probable que vayas por estos lados, ¿no? Para hacerlo. Y todo el símbolo que significa hoy un teatro volcío. Sí, a ver, Ana y después creo que está Barbie por ahí. A ver, Ana Roosevelt, después se da Barbie. Pero quería agregar algo, que entiendo yo que si La Mona Jiménez cantó el himno con esta versión musical, que él, obviamente, es su género, habrá averiguado o se habrá interiorizado si tuvo o no algún tipo de problema Charly García cuando hizo su propia versión. Por lo tanto, él se habrá animado en tanto y en cuanto, supo que Charly no tuvo ningún inconveniente, por lo tanto, entendió que él con su género tampoco iba a tener un género. Por eso, si le encontraran un problema a La Mona, pero sería particularmente con el género. Claro. Perdón, ¿quién hablaba ahí? Sí, Fernanda, dale, después se demanda. Lo que dijo en ese momento la justicia es que el mismo decreto que dice cómo debe ser el himno no prohíbe versiones existentes ni futuras de la canción patria. Ah, está bien. O sea, no prohíbe que haya en el futuro algo diferente. O sea, que no es una cuestión legal, sino que no es una cuestión de gustos ya, que no te guste el himno, que te parezca feo, ya es una cuestión de gustos y ahí nos podemos meter. Esperá, esperá, debería hablar Barbie, ¿no? Creo, estaba Barbie. Ah, no, está Barbie, yo escuché. No, entonces era Fernanda la que escuchaba. Sí, Maxi, perdón. Sí, era yo. Perdón. No, que también estas versiones están buenas porque las canciones patrias muchas veces, por su origen, por la época que se hicieron, son militares, son con bandas militares. Esto lo acerca a la sociedad civil, por un lado. Y estaba investigando, mientras charlábamos, que lo de Charlie hubo gente que pidió que se censurara, que se sacara de circulación el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que es donde sale el himno. Es uno de los mejores discos de Charlie, encima. Es decir, hasta ahí llegaba la locura en los años 90 y encima hoy sigue pasando, digo, que haya polémica por esto. Quiere decir que hay cosas en la sociedad que siguen siendo muy pacatas. A ver, Jesús, ¿podemos escuchar el final del himno de La Mona? Porque no escuché el final. ¿Lo tenés? Impresionante. ¡Me puse la piel de gallina! Y qué sensación rara el teatro vacío, ¿no? Impresionante, qué sensación rara. Sí, me dio como bestia de emoción, tristeza también, el teatro vacío. Creo que como momento te da mucha tristeza. Y no están los músicos, ¿vieron? Está el solo. No, 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 para respetar obviamente la distancia social. Y fíjense que él no baila. Es una decisión ahí. Lo único que hace es este movimiento nada más, en algún momento de cadera y nada más, no lo baila. No es que, como decía yo, no es que empezó a ser así, que ahí sí se hubiese armado quilombo. Si él empezaba a hacer con la manito así y empezaba a bajarse así y todo, ahí se armaba el pelote. Porque te das cuenta que él está marcando la diferencia entre lo que canta habitualmente y lo que está cantando ahora, que es el himno. Claro. No lo toma de igual manera. Si bien el ritmo es el mismo, no lo toma nadie. El ritmo es el mismo, pero le da al himno el lugar que se merece. Claro. Bueno, la verdad, lo felicitamos a la mona. Es realmente impresionante lo que hizo. Es hermoso. Hermoso. Ah, y yo les contaba recién la de los sultanes, que también fue... Ese no me acuerdo. Muy vapuleada, muy vapuleada la versión. ¿Tenemos el audio de eso? A ver, Teresa, a ver, a ver. Gracias. 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 ¡Por favor! Exclusivo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Vale